Cedes de La Paz descarta 17 casos sospechosos de viruela del mono. El paciente que dio positivo será enviado a su domicilio este miércoles. Mayber Aparicio, director departamental del Cedes, informó que a mucho tardar, el paciente con viruela del mono podría irse a su casa este miércoles porque se le dará el alta del aislamiento ya que sus costras estarían en la fase final y ya no sería contagiosa, pero se le continuará realizando el seguimiento para que en al menos 20 días se lo pueda dar de alta definitiva. Además, que a la fecha se atendió 17 posibles casos de viruela del mono, los cuales fueron descartados en su totalidad. Ya se han enviado en lo que van solamente dos días 17 muestras, pero ninguno estaría relacionado a lo que es la definición de caso. Sin embargo, como ya tenemos un caso positivo, ya lo hacemos como si hubiera la posibilidad de casos autóctonos. Entonces, se han descartado a la fecha 17 en este corto tiempo. ¿Cómo está el paciente, doctor? El paciente, como les habríamos mencionado, es paciente joven de 28 años de edad, masculino. Él está bastante sano, no está solamente aislado. No tiene signo o sintomatología general que preocupe a parte de las lesiones en piel. Eso es importante aclarar. Entonces, el paciente, lo único que lo tenemos es aislado y eso ha permitido que no tengamos tantos casos como, digamos, en otros lugares, ¿no? De pronto ha habido una explosión de casos y varios contagios. Entonces, esto ha sido una ventaja del hecho de que podamos aislarlo. No lo tenemos internado. Eso es importante aclarar. Está aislado. El paciente está completamente estable. No voy a decir sano porque obviamente tiene viruela síntica. A su casa porque ya no es contagioso, porque ya no se quiere aislamiento, en el peor de los casos, mañana. Ahora, alta de la enfermedad en 22 días. O sea, que yo diga ya no está enfermo, ya no tiene lesiones, costras, nada en lo absoluto, en 20 días recién. ¿Y eso entonces es el seguimiento? Él va a seguir en seguimiento, obviamente. Él en su domicilio tiene que guardar cuidados, pero ya no es altamente contagioso. Obviamente no debería tener relaciones sexuales y todas estas cosas, pero ya no es altamente contagioso.